En este video vamos a ver cómo activar la tarjeta azul de BBVA. Vamos a abrir la aplicación móvil de BBVA y vamos a ingresar a nuestra cuenta con nuestros datos personales. En la página principal vamos a encontrar la opción tarjetas. Acá vamos a ver una lista de las tarjetas disponibles. Puede que tengas una o puede que tengas varias tarjetas. Selecciona la tarjeta que quieres activar. Ahora ya en esta sección vamos a poder ver más datos sobre la tarjeta. Vamos a ver que dice que está pendiente de activar. Y en la parte de abajo vamos a encontrar el botón activar tarjeta. Para poder llevar a cabo la activación vamos a tener que introducir los datos de la tarjeta. Comenzamos por el código de seguridad que son los tres dígitos que se encuentran al reverso de la tarjeta. Ahora el sistema generará un código de seguridad automático a través del token móvil. Y listo. De esta manera tu tarjeta ya estará habilitada para su uso. Y así es como puedes activar tu tarjeta azul de BBVA desde la aplicación móvil. Esperamos que este video les haya sido útil.